Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Con ustedes, Grupo Pocorescente. Mi vida está llena de colores, tu alma llena de colores, el corazón lleno de valores. Dime a mi amores, dime a mi amores. Defino por los colores, el amor que por ti siento. Defino por los colores, todos los bellos momentos. Porque da luz a mi vida, de muestra seriedad. Defino por los colores, como te quiero y como he de amar. Le añade insignificado, al valor de muchas cosas. Defino por los colores, pasiones y horas hermosas. Tu alma llena de colores, tu alma llena de colores, el corazón lleno de valores. Dime a mi amores, dime a mi amores. Defino por los colores, ahí todo mi amor profundo. Defino por los colores, todo lo vivo en este mundo. Porque da luz a mi vida, de muestra seriedad. Defino por los colores, como te quiero y como he de amar. Le añade insignificado, al valor de muchas cosas. Defino por los colores, pasiones y horas hermosas. ¡Vámonos! ¡Y con lo foforescente, yo sigo! ¡Sabor! Marcel, bien vaciar ¡Oh, eh! ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Oh! Píntalo, píntalo, haz un rango Para que nuestro amor llegue hasta el cielo Píntalo, píntalo, vete el aramón Para que mi alma sigue a tu lado Píntalo, píntalo, lo humanezca Darte un buen beso con sabor a menta Píntalo, píntalo, de caramelo Sentir tu corazón puro y sincero Píntalo, como tú quieras Píntalo, de mil maneras El amor siempre te espera Dale cariño y que nunca muera Píntalo, como tú quieras Píntalo, de mil maneras El amor siempre te espera Dale cariño y que nunca muera Píntalo, de mil maneras Píntalo, 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 píntalo Y de sabor 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 Oye mi merengue A un brazo Para que los doce mi gente linda de Barranquita Que rico Oye mi merengue Pósforescente En Puerto Rico En Puerto Rico gana Ave María Pero que son sonetes Que chévere muchachos Que bueno, saludos a los músicos allá Que son los que apoyan siempre Ese mambo tiene que estar encendido ahí siempre Y lo tienen Pregúntale guayo Bueno, Grupo Más Oferecente ¿Cómo los conseguimos a ustedes? Nos pueden conseguir en todas las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube Y estamos ahí para lo que sea Y ahí conseguimos su música y demás Pero para contrataciones 787-202-0674 Ahí estamos para lo que usted quiera O sea, cualquier apagón Ustedes aparecen Ahí estamos nosotros Oye, ¿verdad? Somos los más que alumbran Ya tú sabes Son los más que alumbran Mira, hasta la gorra Hasta la gorra le prenden y todo Te traje unos tenisitos Pero no me dio tiempo de dártelo Así mismo que prenden y todo Pero se va a tener que guardarse los jales Se lo guardamos Se lo guardamos Debe estar aquí mañana si acaso Bueno, tienen brillo los muchachos Fosforescente Encendido bien chévere Gracias, de verdad Gracias por encender aquí En Puerto Rico Fuente el aplauso para los muchachos Mira, y hablando de fosforescente Y de apagones Vamos a regalar la batería Es la batería de los apagones Vamos, vamos Mira, mira, mira Mira aquí Aquí la tiene el cabezudo Mírala, mírala aquí Usted llama ahora el 641-2178 Mírala ahí 641-2178 Prende la nevera Mira la nevera prendida ahí Encendida bien chévere Es la batería que prende la nevera Máquina apnea del sueño Espectacular para apartamentos Condominio Así que no sufra de los apagones En este 2022 Que no se te dañe la compra Y mira, duerme tranquilito Decídete Es hora de tener un inverter Y asegura tu energía Adquiere la batería inverter Con la tecnología solar Es un palo Como dije Para condominio Apartamento Que no te permiten Tener una planta eléctrica ¿Verdad que sí? Oye, esta es la batería Chiquita Que te prende la nevera Súper cómoda Consíguela en tuplantapr.com Llamando al 787-251-3131 787-251-3131 Ahí está la batería Ahí está Y oye, te la llevan Totalmente gratis a tu casa Así que Llama ahora 641-2178 Tienen que conseguir El logo de tuplantapr.com En las cajitas De la 1 a la 20 Llama ahora Y déjame saber Hay muchos apagones Y esos apartamentos No pueden tener Esa planta eléctrica Llama ahora 641-2178 Tatín tiene el número En esa tarjeta Y ahí es que está el logo Aló Buenas noches 641-2178 Que se vaya Hoy se tiene que ir Esa batería Se tiene que ir Cero emisiones de gas Cero emisiones de gas Quiere decir Que puede dormir Al lado de ella Super segura Puede dormir Al ladito de ella 641-2178 Llama ahora Que hoy se tiene que ir Saludos Buenas noches Saludos Buenas noches ¿Con quién hablo? Con Rosy De Teguánica ¿De dónde? De Teguánica De Teguánica Teguánica Mire para allá Mire Rosy Yo tengo 20 cajas En una de esas cajas Está el logo De tuplantapr.com Para que usted se lleve Besos para Teguánica Mira se la llevamos allá Hasta su casa ¿Qué número? El 12 ¿El 12? El 12 ¿Será? El número 12 Vamos a verificar Mírala ahí Ahí está la 12 A la 1 A la 2 Y No 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 era el 12 Bendito sea Dios 641-2178 Se tiene que ir Hoy domingo Se tiene que ir Esa planta Para que ya mañana Lunes usted la tenga ahí Y cualquier apagón Esté ready Usted Lista o listo Máquina de apnea del sueño Tranquilito 641-2178 Aló Aló ¿Quién me habla? ¿De este cabo rojo Virginia ¿De este cabo rojo? Virginia 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 Yo quiero que tú te lleves Esa inverter Esa batería Te prende la nevera Para cualquier apagón De la 1 a la 20 Que no sea la 12 Virginia Por favor Déjeme saber ¿Cuál número? La 17 Se va a la 17 Señoras y señores Se va a la batería Y a la 1 Y a la 2 Y ¡No! Por favor productor Una más Por favor Una más Una más Dale 641-2178 Llame ahora Llame ahora Estamos botando la casa Por la ventana Esa batería Se tiene que ir hoy Sí o sí Gracias a tu planta PR.com 641-2178 641-2178 Aló ¿Quién me habla? Buenas noches ¿Quién me habla? Buenas Si puedes bajar un poquito El volumen del televisor Perfecto Ay Se le cayó Se le fue Oye Con actitud No voy a bajar nada Me gusta 641-2178 La próxima llamada Ahí está el logo En una de esas cajas Está el logo Rapidito Si no Me voy a tener que ir 641-2178 Hola ¿Quién me habla? ¿De dónde? Siades Perfecto De la 1 a la 20 Ya no puede ser la 12 Ni la 17 ¿Qué número? ¿Qué número? 19 19 19 Vamos para la 19 Señoras y señores Se va la planta Se va la 19 Se va la 1 A las 2 A las 3 Y No ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era la 15 Enseña ahí el logo De tu planta De tu planta PR De tu planta PR Con bendito sea Dios míralo ahí Bendito finito No se pudo ir Nosotros vamos a una pausa Regresamos en breve Puerto Rico Oye y recuerda Entra a telemundopr.com Y votar ya Por el Open Junior Talent Show Ahí está el QR Code Ahí está el cabezudo Mi vida está llena de colores Tu alma llena de colores De corazón Esto